Cosas que no sabías del rape. Desde el parche 257, los rapes cosechan perlas con su mordida, aunque originalmente esta característica se pensaba implementar al liopleurodón. Pero se trasladó al rape ya que el liopleurodón tiene el potenciador temporal cuando encuentras un botín marino. El rape no produce heces. En la vida real, las hembras rape producen luz al albergar un tipo específico de cultivo de bacterias dentro de las puntas de sus varillas vertebrales. Esta característica lucecita que tienen. Esta luz es el Angler Hell que existe dentro del juego, pero los machos carecen la capacidad de producir esta luz. En el dosior del rape, este es considerado una criatura asustadiza, aunque en el juego siempre intentará comerte las bolas.